No podemos terminar sin cantar el himno, el himno de los alumnos de Fernando. Es un himno que surgió el año pasado y que ha llegado, por supuesto, hasta ahora porque ha madurado muy bien. Y creo que es muy importante tener himnos así, porque en esta carrera, que es muy arriesgada, en la que no siempre la vida te trata como tú pensabas que te iba a tratar y la ilusión a veces se pierde un poco, creo que es importante tener buenas palabras, buena actitud y algo que te recuerde por qué te aventuraste a hacer esto y que te quite los pensamientos intrusivos de que no va a suceder o de tirar la toalla. Entonces, muchísimas gracias por crear himnos así. Y bueno, pues nada, nos unimos al cementerio de elefantes para cantaros. Que disfrutéis del tema resaleando. Resaleando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!